O sabe de que, ha visto de que bueno, como toda madre cuando tiene un hijo fiero, pero para ella cree que es lindo, pero igual le da vergüenza, y yo tenía 6, 7 meses, ha visto, y mi mami sube al colectivo y ha visto que nos llevan envueltito así, me tapa la carita, y bueno, y todo, persona grande tiene curiosidad, por ver a esa criatura, mi mami está salgando al pasaje, el chofer, un hombre grande, me abre la sabanita con que me estaba envuelto, me ve la carita, uy, ¿qué dices? Un chupiname, un chupacabra, y mi mami se larga llorando, ¿viste? Viene para el asiento llorando, mi mami, se siente al lado de un hombre, ¿qué le pasa señora? No, dice, el chofer, dice, muy atrevido, ¿por qué? Me ha dicho que tengo un hijo muy fiero. Vaya señora, vaya, 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 rételo, rételo bien, rételo bien, tráigalo, voy a tener el chimpancé.